Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy vamos a aprender a hacer estos bonitos fanales de flor de lavanda, también podéis utilizar otras flores secas. Bien, vamos a utilizar un recipiente para calentar la cera, un molde para el fanal, cera por supuesto, una espátula, un cuchillo, una brocha, unas tijeras, un ramito de flor de lavanda seca, flores de lavanda sueltas, aceite esencial de lavanda y aceite para desmoldar el fanal. Bien, lo primero encender la cocinilla, ya sabéis tenemos el recipiente al baño maría para que no se nos caliente más la cera y ahora vamos a pasar a a untar con aceite, un aceite pues para bebés o aceite corporal, un desmoldante también ya profesional que queráis. Bueno, ahora lo untamos por todo nuestro molde. Ya voy a cámara rápida para no perder mucho tiempo en la visualización de este proceso. Bien, ahora vamos a esperar a que se vaya fundiendo la cera, la separamos un poquito para tener espacio para trabajar, bajamos un poco el fuego, un poquito y vamos a proceder a echar unas pocas flores de lavanda, son flores secas, sin lo que es la ramita. Echamos un puñadito, digamos, lo que a vosotros os parezca, si queréis que se os mete menos, pues le echáis menos y si la queréis más saturada de flores, pues le vais echando más a gusto de cada uno. Ya veis la cantidad que he echado más o menos. Bien, ya tenemos la cera fundida y la vertemos dentro del fanal. No importa que nos mueva las flores, no es importante eso, porque ahora cuando vayamos a darle vueltas, se van a ir adheriendo a las paredes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya veis que poco a poco vamos acercándonos al borde con la cera, intentando que no se nos caiga, como me acaba de pasar. Y ahora pasamos a verterlo ya sobre el recipiente donde la estamos calentando. No importa que se nos haya caído alguna flor en el recipiente, porque después cuando vayamos a echar el resto de la cera, pues nos va a acabar dentro del molde. Otra capa más. Y echamos más cera para fundirse. Y ahora a dar vueltas con este. Ya veis, es simplemente ir dándole vueltas de espacio. Primero por la parte de abajo y después acercándonos más al borde. Y ahora ya para acercarnos al borde, siempre encima del recipiente. 2 Y ahora ya para acercarnos al borde. de cera y el mismo proceso ir cubriendo las paredes si veis que el cacharro, el molde se nos va calentando al tenerlo cerca del fuego lo apartamos un poco y también apartamos la cocina porque al tener tanto calor no nos va a permitir que se adhiera bien la cera nos ayudamos para ir fundiendo más rápidamente la cera y ahora pues el proceso de siempre ir echando cera darle vueltas dentro del recipiente cubriendo toda la superficie de la pared dejándola caer sobre el recipiente en el que se calienta ya veis que ha cubierto bastante nuestro molde y bueno si a veces echáis un poquito de la cera que esta fría y bajo un poquito de espuma no pasa nada seguimos echando más cera bien, hasta ahora no he utilizado el termómetro el termómetro os va a decir sobre que temperatura voy a estar trabajando yo en unos 60-65 grados y en fahrenheit unos 135-130 más o menos que no esté muy caliente la cera pero tampoco demasiado fría sino no quedaría bien y bueno ahora es repetir el proceso echando cera y y dándole vueltas al molde con la espátula vamos a ayudarnos para suavizar lo que son los bordes del fanal para quitarle lo que es la rebaba de la cera y aprovechamos esta cera para echarla a fundir este proceso de quitar la rebaba la repetiremos más adelante solo que esta vez lo hago a velocidad normal para que fijéis bien que no cuesta nada quitarla ya veis como esta quedando nuestro fanal y seguimos echando cera debéis saber que hay que repetir este proceso de la cera todas las veces que sea necesaria hasta alcanzar un grosor de pared de fanal pues pues digamos que a partir de medio centímetro pues casi un centímetro de diámetro si no es justo el centímetro casi que sea necesaria ahora vamos a utilizar la esencia de lavanda en lo que son las últimas capas y al quedar por dentro cuando encendamos nuestra velita de té dentro va a ayudar a que que se distribuya mejor el aroma de lavanda ya viste le eché como un chorrito bien ahora vamos a dar las últimas capas de cera ya tenemos el grosor deseado le hemos quitado la rebaba y esta última cera y esta última cera que va a estar caliente pues en torno a unos de 65 grados la vamos a dejar pero no vamos a darle vueltas al fin al fanal para que se nos queda una base un poquito gruesa bien ahora con la lavanda y algún cordón podéis utilizar rafia, cordón, cuerda vamos a decorar el fanal lo he dejado enfriar una noche para que tengáis de referencia el tiempo de enfriado si pudierais tener problemas porque os cuesta desmoldarlo un truco es meterlo en en la nevera o en el congelador pues una o dos horitas y se os saldría muy fácilmente ya visteis que a mi tampoco me hizo falta y salió muy bien y además con brillo y ya veis por dentro y ahora vamos a decorarlo pues un trozo de cordón que lo doblaré varias veces y simplemente haciendo una lazada miramos que nos queda la misma cantidad a los dos lados le ponemos el ramito de la banda y a hacerle atarla una y otra lazada si quisierais podríais cortarle un poquito los los cabos de la cuerda o dejarlos largos como lo voy a hacer yo y con la rafia lo mismo ya sabéis podéis dejarla corta como larga eso ya sea a gusto de cada uno y aquí tenéis vuestro pues nuestro fanal y como no vamos a encenderlo una velita de de té dentro y para encenderlo unas simples cerillas bueno pues así es como nos quedaría nuestro fanal no está oscuro del todo pero ilumina bastante bien y bueno si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle un like o suscribiros y por supuesto muchas gracias por haber visto el vídeo y 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